¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Pido muchas disculpas por no haber estado subiendo videos estos días, pero tal y como pueden haber visto en las historias de mi Instagram, que si no me siguen los invito a que lo hagan, les dejo el link abajo en la descripción. Estoy haciendo remodelaciones en mi espacio de trabajo y es por eso que no es posible grabar y editar como lo hago habitualmente, por eso estoy tratando de subir este video que solamente voy a ocupar la computadora como para no dejarle sin contenido, pero muy pronto voy a tener el espacio de trabajo listo y voy a poder volver a retomar los proyectos que tengo a medio terminar para el canal. Les recuerdo que este video es solo uno de los que integran el tutorial completo sobre como utilizar esta herramienta de diseño de circuitos impresos que es Proteus, así que si les interesa ver los demás videos para familiarizarse con esta herramienta y aprender a utilizarla desde cero, les dejo por acá en las tarjetas la lista de reproducción completa con todos los videos que incluyen este tutorial. Así que bueno, lo que hoy les quiero mostrar es simplemente algo que me pidieron muchísimo en videos anteriores y es a cómo generar un espacio vacío en la máscara antisoldante de los PCBs para poder realizar el estañado de las pistas. En este caso tengo acá este pequeño circuito que bueno, no es más que un dimmer PWM con el 555, del cual ya tengo algún video hecho en el canal, se los voy a dejar por acá por si les interesa ir a ver el funcionamiento y todo lo relacionado a cómo es que opera este circuito. El PCB lo enviaremos a fabricar a la empresa JLCPCB, que ofrece una calidad excelente de circuitos impresos a un precio muy accesible. Una vez en su web, deberemos subir nuestro archivo Gerber y seleccionar los parámetros de nuestro diseño. Elegimos el tipo de envío y el método de pago. También podemos ver el estado del proceso de fabricación de nuestro PCB. Una vez terminada, solo nos resta esperar a que nos lleguen nuestras placas. Para más información, visite JLCPCB, link abajo en la descripción. Lo tengo acá reproducido tal cual y bueno, he hecho este pequeño diagrama, este pequeño PCB, que realmente no tiene grandes complicaciones. De hecho, si bien podría haber resuelto todas las conexiones en una única pista, decidí para poder hacerlo un poco más interesante, hacerlo en doble cara. Y de hecho, podemos ver que tanto las conexiones que van al positivo como las que van a masa no tienen una pista asignada, sino que directamente tengo todo el plano de una cara y de la otra asignado el de arriba, en este caso, es decir, la cara superior del PCB, estaría oficiando como positivo, es decir, BCC, y la capa inferior como GND. Podemos ver que todas las conexiones que van a GND están conectadas a la capa inferior y las que van a BCC a la capa superior, que en este caso es en color rojo. Por acá arriba tenemos el elemento que es el que va a gestionar realmente la potencia de este dimmer, que es nuestro transistor MOSFET, en este caso, este que tenemos acá, un IRFZ44, que en este caso tenemos este encapsulado, que es el TO220. Voy a pasar a mostrarles la vista 3D de la placa, para que más o menos se den una idea de cómo queda terminado. Tenemos nuestro potenciómetro, nuestra bornera, donde tenemos positivo, masa, y en este caso el negativo LED, el positivo del LED, iría conectado también a BCC, porque esto está preparado para operar a 12V. Y bueno, acá tenemos nuestro integrado, nuestra resistencia, si por allá abajito se pueden llegar a ver los diodos asociados. Y por la parte de abajo vemos algunas de las pistas. Si yo, por ejemplo, en esta capa realizo una línea, vamos a hacer una simple línea en la capa Bottom Resist, vamos a hacer una simple línea, perfecto, vemos que se hace en color verde en este caso. Y si vamos a la vista 3D, podemos ver que donde antes había una línea verde, ahora hay una abertura en la máscara. Y en este caso la vemos de color plateado, pero podemos asumir que es color cobre. Es decir, acá tendríamos cobre descubierto, que si nosotros mandamos a fabricar la placa de circuito impreso, nos va a venir así, con la máscara abierta, y el cobre a la vista, listo para ser estañado, obviamente va a venir con su baño correspondiente, para evitar la oxidación de la pista de cobre. Pero en este caso, esta es la solución que vamos a hacer. Así que ahora simplemente lo que tenemos que hacer es tener seleccionada la capa Bottom Resist, y en este caso con la herramienta de línea, que es la más común, la más fácil de usar, vamos a tratar de hacer una línea que recorra toda la pista que nos interesa generar esta abertura de la máscara de masa. Hacemos simplemente las líneas que correspondan. Y ahora, con la herramienta de selección, vamos a seleccionar, manteniendo la tecla Control presionada, podemos seleccionar todos los segmentos que nos interesen, y con clic derecho vamos a cambiarle sus propiedades, en este caso vamos a cambiarle el espesor, para eso vamos a destildar este ítem, y vamos a darle el ancho que nosotros queramos, en este caso vamos a darle aproximadamente un ancho de 15, y vamos a darle a que aplique este cambio a todos los gráficos seleccionados, ahí podemos ver que nos ha engrosado notablemente las líneas que hemos hecho, vamos a hacerla aún más gruesa, vamos a darle 25, así pueden ver el cambio, ahí tenemos. Y ahora si vamos nuevamente a nuestra visualización 3D, podemos ver que efectivamente nuestra pista ahora tiene la máscara abierta, y tenemos la pista completamente expuesta, para que podamos realizarle el correspondiente baño de estaño, para aumentar la conductividad, y evitar que tengamos mucha caída de tensión cuando circulen altas corrientes. Como ven es muy pero muy sencillo, y la verdad que también es muy pero muy vistoso, nos puede resultar muy pero muy útil, otra cosa que también podemos realizar, para darle otro ejemplo, es realizar un test point, es decir, simplemente una abertura en alguna de las pistas que nos interese, para poder realizar alguna medición, vamos a intentar hacerlo con la herramienta de círculo en este caso, por ejemplo sobre esta pista, por qué no, que está en la capa bottom también, hacemos el pequeño circulito, perfecto, pero en este caso nos interesa que el círculo esté completamente cubierto, es decir, acá en este caso nos va a parecer como un anillo, pero si lo queremos hacer como un círculo completo, vamos a darle que el patrón de llenado sea sólido, y ahí podemos ver que tenemos el circulito completamente sellado, vamos a la vista 3D, y podemos ver efectivamente, que ahí tenemos un punto de cobre descubierto, es decir, nosotros acá podríamos apoyar la punta de nuestro instrumento de medición, para realizar la medición correspondiente, en el caso de que fuera necesario, esto obviamente en este circuito no tiene demasiada aplicación, ya que son muchos componentes de inserción, simplemente podemos situar el instrumento sobre los pines propios de cada componente, pero en el caso de que estemos realizando trabajos con montaje SMD, etc., esto puede sernos muy pero muy útil para la medición de algún voltaje, o alguna señal, etc., cada aplicación que lo requiera. Así que bueno, esto es simplemente lo que yo les quería mostrar, como ven es muy sencillo, muy fácil de aplicar, pero realmente queda muy bien, y le da un acabado muy profesional, en el caso de que nosotros necesitemos recurrir a esta pequeña técnica. Así que amigos, si el video les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse para no perderse de ningún video, y compartirlo si creen que alguien más les pueda llegar a interesar. Les recuerdo que este video es solo uno de los que integran el curso completo, es decir, todos los tutoriales acerca del funcionamiento, y de cómo operar en esta herramienta de diseño de circuitos impresos, que es Proteus, les voy a dejar la lista de reproducción completa, por acá en las tarjetas, abajo en la descripción, y por acá en las pantallas. Así que muchísimas gracias a todos por ver este video, no olviden suscribirse, y por mi parte, sin más que decir, me despido hasta el siguiente video.